¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre si merece la pena o no Este primer operador que ha llegado para este año 8 En esta primera temporada con Andy X-Force Como ya sabéis, Brava, esta atacante Que como bien comentamos hace unos días Publiqué el vídeo de mi opinión final Donde repasábamos un poco todo, armamento, habilidad Y por último, para así decirlo, pues dábamos un poco mi opinión Que me parecía el personaje, cuáles eran sus pros Cuáles eran sus contras Y un poco todo eso, ¿no? En este vídeo, amigos y amigas, vamos a centrarnos más En aquellas personas que no tienen el Gear Pass Que no tienen el Battle Pass Que no pueden, en este caso, utilizar a día de hoy Brava Porque como ya sabéis, a los 14 días después de lanzarse la temporada Podréis, en este caso, la gente que no tenga el Gear Pass y el Battle Pass Comprar a Brava Ya sea con créditos, o con chapas de reconocimiento Que podéis conseguir jugando de normal, ¿vale? Vamos a comentar diferentes cosas Vamos a comentar, obviamente, el armamento Vamos a repasar la habilidad Para aquellas personas que estén un poco perdidas Aunque también os digo, como bien dije en el último vídeo Tenéis una lista de reproducción creada de la temporada Donde repasamos más concretamente en cada vídeo Cada punto del personaje Tanto habilidad, armamento, etcétera, etcétera Cuáles son sus mayores counters En este caso, cuáles son sus mejores combos en ataque Para molestar al máximo En este caso, a los defensores Y ese tipo de cosas Pero bueno, como digo, realmente en este vídeo Voy a deciros Si realmente merece la pena uno Comprar a este operador Este vídeo será publicado aproximadamente El día 17, día 18 de marzo Es decir, quedarán 5, 4 días aproximadamente Para que ya tengáis disponible A Brava para poder comprarla Aquella gente que no tenga ni el Battle Pass disponible Ni el Gear Pass Para esa gente, pues obviamente, ya tendréis a Brava Y este vídeo realmente no os sirva demasiado Aunque para aquella persona que no tenga el Battle Pass Ni el Gear Pass Pásale este vídeo Comparte este vídeo Porque yo creo que le puede venir bastante, bastante bien Y en primeras, pues obviamente Vamos a repasar un poco por encima Tanto la habilidad y el armamento Aunque muy por encima y muy rápido Como ya sabéis El armamento tiene dos armas principales La Para 308 El fusil de asalto de capitán Automático Me gusta Luego tiene la KMRS Como segunda arma principal Que es el fusil de precisión De, en este caso, Back Que también está muy bien Es un fusil de asalto bastante, bastante guapo Y luego, como armas secundarias Tiene la Super Shorty Y la USP-40 La pistola, en este caso De los españoles En la utilidad Tiene granadas de humo Y Claymore En general Un armamento muy completo Un armamento que En este caso ya habréis probado Si no lo habéis probado Un armamento fácil de utilizar O sea Son armas que hemos tenido En el juego ya Anteriormente Ninguna arma es nueva Un armamento muy completo Un armamento que ya conocemos Y un armamento que está Muy, pero que muy bien En general Hablando un poco sobre la habilidad Bueno, como ya sabéis Tiene dos drones En este caso De hackeo Porque si Esta habilidad De Brava hackea Dispositivos electrónicos Defensores Los que no se pueden hackear Como cámaras de maestro O Yo que sé Cámaras blindadas O cámaras de Valkyria O lo que sea Se, en este caso Autodestruyen Como pueden ser Los bandits Como pueden ser Los smokes Como pueden ser Los C4 Y ese tipo de cosas Vale Todo lo demás Cámaras de maestro Cámaras blindadas Ese tipo de cosas Cámaras de Valkyria Son capaces En este caso Este drone De hackear Hasta tres veces Por drone Tiene dos drones Pues Cada drone Puede hackear Tres dispositivos En este caso Utilizarlos En beneficio De su equipo Atacante Entonces hackea El dispositivo Y ya lo puede utilizar El equipo Atacante Así que la verdad Una habilidad Muy buena O sea Es una habilidad Increíblemente buena Es una habilidad Y un operador Que a esto es a lo que voy Muy parecido a Twitch Obviamente son habilidades Diferentes Obviamente son operadores Con un armamento Diferente Pero el concepto Es el mismo Queréis o no Twitch Te aporta Muchísima información Twitch Es capaz de romper Dispositivos Aparatos Electrónicos Defensores Cámaras blindadas Maestros Bandits Smokes Realmente Hacen lo mismo Las dos habilidades Una destruye Y otra En este caso Hackea Dos operadores Muy Muy parecidos Armamentos diferentes Eso si Diría que incluso La velocidad Y salud Es la misma 3-1 No lo se Vale Esto estoy tratando Un poco de memoria Vale Pero a lo que quiero llegar Con esto Es para aquella gente Que no tenga O esté pensando En comprarse el personaje Con chapas de reconocimiento Con créditos R6 Si realmente Os merece la pena Porque A lo que quiero llegar Es que si Brava Es un operador muy bueno Es un operador Que en resumen Es muy completo Buen armamento Buena habilidad Te aporta Muchísima información O sea Es muy bueno Tiene buena utilidad Es muy bueno En general Vale Pero si que es cierto Que Twitch Lo complementa Bastante bien O sea Quiero decir Yo creo que Twitch Es capaz de sustituir A esta gente ¿Por qué digo esto? Porque creo que Estos dos operadores No pueden estar En una misma ronda O sea Pienso yo Es mi opinión personal Creo que Twitch Y Brava En una misma ronda Es como un poco raro O sea Son dos operadores Que tienen 85.000 drones Aparte de los dos drones Que tienen de su habilidad Tienen otros dos drones Normales Que en este caso Pueden utilizar también Para dronear Y para aportar Información al equipo O sea Tienen muchísimos drones Son dos operadores Que aportan La misma información En ese sentido Que tienen la misma Cantidad de drones Y tener a dos tíos Droneando La gran mayoría De la ronda Es un poquito raro ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque Realmente Es donde Vosotros Tenéis que valorar Si preferís Esperaros O comprar a Brava ¿Por qué digo Lo de esperar? ¿Por qué? Porque la próxima temporada Es decir Dentro de tres meses Brava Bajará de precio Brava La tendréis Dentro de cinco días Cuatro días Cuando esté disponible Para comprarla Por aproximadamente 25.000 chapas No sé cuántos créditos R6 30.000 chapas Aproximadamente ¿Vale? En la próxima temporada Muy probablemente Ya la hayan bajado De precio Que sí Pablo Que en vez de 25.000 O 26.000 Costará 20.000 Tampoco hay mucha diferencia Pero sí que es cierto Sí que es cierto Que va a haber diferencia Y la van a acabar Bajando de precio O sea Fijaos Vamos a Vamos a verlo O sea En ataque Lo tengo Bueno vosotros no lo vais a ver Pero Grimm A día de hoy Bueno es que no puedo ver Lo que cuesta Es verdad Porque yo lo tengo disponible Pero estoy completamente seguro Que Grimm No costará 25.000 chapas Como costaba cuando salió Entonces es algo Que tenéis que tener en cuenta A la hora de decidir Si no tenéis todos los personajes Pues oye mira Me parece mejor idea En este caso En vez de comprarme a Brava Que se parece mucho a Twitch Y como a Twitch Ya la tengo Utilizo a Twitch Porque es el mismo tipo de personaje Y si me gusta ese rollo de operador Utilizo a Twitch Y si no tengo otro operador Esas chapas En este caso Que me van a costar más baratas Porque cualquier operador Que a día de hoy Te quieras comprar Que no sea Brava Está más barato Que 25.000 chapas Prefiero comprarme ese operador Esperarme Y luego comprarme Más barata A Brava ¿No? Entonces Realmente Ahí es donde Donde entráis vosotros Donde entra vuestra decisión O sea Yo lo que haría Sería eso Si vais un poco justos De chapas Incluso queréis compraros La skin de temporada Otro personaje Yo os estoy diciendo Que Brava y Twitch Son operadores Muy parecidos En ese sentido Tienen habilidades muy parecidas Incluso armamento Muy parecido Sé que es cierto Me parece mejor El armamento a día de hoy De Brava Que de Twitch Ojo porque la F2 de Twitch Sí que es cierto Que es un arma Muchísimo más difícil Que en este caso La para 308 Esto es una realidad Como un templo O sea El armamento de Brava Me parece mejor Que el de Twitch Pero Twitch También tiene un arma Automática Cosa que me parece Peor que la para 308 Pero bueno Mucho más difícil De controlar Mucha más cadencia Mucha más cadencia O sea Me parece un arma Mucho más difícil Y luego tiene un arma Semiautomática Si hay un armamento Quieras o no Bastante parecido Un arma semiautomática De los franceses Muy buena también O sea Es a lo que quiero llegar Y es al take Que quiero llegar Con este vídeo Pensadlo Chavales Yo creo que Aquí lo vamos a dejar Al final Hemos hablado un poco Sobre el personaje Al final Tampoco quería repetirme Con el vídeo De mi opinión final Sobre Brava Es un operador muy completo Es un operador muy bueno Es un operador que De hecho Si tenéis Tomáis la decisión De comprarlo Yo creo que os va a ir Bastante bastante bien Sobre todo Si os gusta ese rollo De operador De ser support De quedarte Dando información A tu equipo Cada dos por tres De aportar Al equipo Muchísimo más De lo normal Que puede aportar Cualquier otro operador En ataque Os va a funcionar Perfecto Y la habilidad Obviamente Os va a gustar Muchísimo también Así que realmente Es eso Yo lo que haría Sería en este caso Aguantarme Jugar con Twitch Y luego En un futuro Comprarme a Brava Cuando esté mucho más barata Si no tienes el Battle Pass Si no tienes el Yard Pass Por supuesto Si tienes el Yard Pass Y el Battle Pass La operadora La tienes desbloqueada Así que realmente Sé que es cierto Que este vídeo Pues no te hace tanta falta ¿No? Pero es eso Es a donde quería llegar Es lo que quería comentar Espero que os haya gustado el vídeo La exhibición Se agradece Amigos y amigas Y nos vemos en la próxima Cualquier pregunta Abajo en los comentarios Os estaré leyendo No os preocupéis Y la responderé ¿Vale? Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Adiós, adiós